Vamos, entró Cassius Clay, atención, atentos, segundo si nos vamos, salieron al combate el grupo del cuarto evento, equilibrada la salida rápidamente, Fajador toma el comando del evento exhibiendo tremenda velocidad, abre uno, abre dos cuerpos, estefales y acomode en el segundo, en el tercero extraordinario, en el cuarto puesto Ninjara del primero al cuarto, tres cuerpos y medio, en el quinto Star Poet, en el sexto Bambuco, en el séptimo lugar, Cassius Clay se queda Mister Distinto, en el último lugar, del primero al último, hay aproximadamente siete cuerpos, 22 segundos con 84 centésimas, el primer cuarto de milla, fuerte pelea por la primera posición, Fajador adentro, afuera Estefale, cuando giran ya la última curva, desembocan, Ingle, emocionante recta Estefale, en busca de Fajador, al frente Fajador, mantiene cuerpo y medio en la punta, en el segundo Estefale, atropella para el tercero Extraordinari, en el cuarto Estor Poe, en el quinto Ninjara, el comando lo mantiene Fajador, sigue presionando Estefale, y Extraordinari por el lado exterior, corre mucho, domina Fajador, Extraordinari, se coloca el medio cuerpo, domina Fajador, insiste Extraordinari, preparen el fotofilicín, y Extraordinari, lo Siquitrilló, en el segundo Fajador, en el tercero Cassius Clay, y ahí en foto con Bambuco, luego Estefale, Ninjara, Store Poet, y Mister Distinto, en el último lugar, Extraordinari, sí, lo Siquitrilló Manu, tremenda monta, de Kelvin Arai, el primer cuarto de milla, 22 con 84, o 22 cuatro quintos, la media milla en 46 clavados, el tiempo final 65 segundos, cuatro quintos, Extraordinari, más comentarios con... ¡Gracias! ¡Gracias!